Hola, ¿qué tal? Así es. Hoy es miércoles de visitar el Centro Histórico de Iquito y precisamente locales y restaurantes de la calle Guayaquil han unido esfuerzos esta vez para recibir a locales y turistas la tarde y noche de este miércoles con horarios extendidos y promociones también. Este es el caso de la heladería San Agustín, que nos acompaña desde 1858 y precisamente estamos con un cucurucho aquí, Andrés. ¿Cómo te va? Hola, bienvenidos al centro. Sigan, por favor. Muy bien, cuéntanos un poco de esta iniciativa que tienen. San Agustín se suma este miércoles para que todos visiten el Centro Histórico. Sí, estamos en el proceso de reactivación del Centro Histórico de Iquito. Los días miércoles es un proyecto que estamos en la empresa privada para que vengan la gente, vuelva al Centro Histórico. Ahora que es mucho más fácil, la forma más segura es en el metro de Iquito. Puedes venir a disfrutar de toda la magia que tiene el Centro Histórico. Va a haber proyectos culturales, van a estar los museos abiertos hasta más tardecito. Estamos con horarios extendidos en ciertos locales. Así es, justo de tu horario, ¿de qué hora, qué hora van a abrir? Nosotros atendemos de 9 de la mañana a 4 de la tarde y ahorita estamos con el proyecto hasta las 6 de la tarde. Y va a haber muchas ofertas y productos y ahorita estamos en la temporada de cuaresma, entonces vamos a tener fanesca, vamos a tener los dulces de Semana Santa. Muchas personas a veces le temen a venir al Centro Histórico de la capital en la tarde y noche, pero hay seguridad también, ¿no? Sí, va a haber mucha seguridad. Estamos trabajando con la Policía Metropolitana, con la Policía Nacional. También va a haber estudiantes de turismo que van a estar afuera del metro de Iquito guiando las vías. Va a haber recorridos culturales y turísticos. Entonces, vengan, está súper seguro el Centro Histórico de Iquito acá, no hay problemas. Entonces, lo que hay que venir es la mejor manera, con buenas energías y zapatos cómodos a caminar. A caminar y también a degustar sabores, pero también a escuchar música. Andrés me comentaba que va a haber también un festival de música sacra en el Teatro Nacional Sucre. Y justamente nosotros ahora queremos enlazarnos con Simón, que nos cuenta qué va a haber esta noche. Así es, Brigitte. Estamos en el Teatro Nacional Sucre, en nuestro último ensayo para el concierto Sumac Misa, que da apertura al Festival Internacional de Música Sacra de Iquito. Estamos aquí con la banda sinfónica y el ensamble de vientos de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Más tarde se juntará el coro mixto. Más de 90 personas estarán en el escenario. El festival tendrá más de 20 actividades, así que para saber más de estas actividades, vayan a teatrosucre.com. Los miércoles son un día ideal para poder visitar el centro y disfrutar de estas actividades culturales. Y bien, recordarles que la entrada es gratuita, así que no hay excusa para que se pierda este día miércoles su visita al Centro Histórico de la Capital. Finalmente, Andrés, esa invitación a la gente para que se sume a esta iniciativa del Centro Histórico de la Capital. Es un gusto que vengan al Centro Histórico de Iquito. Les esperamos acá con mucha seguridad, con mucho cariño y no dejemos que muera el Centro Histórico, porque el peor enemigo del centro es el olvido. Así es, muchísimas gracias. Me has ofrecido todo el día el heladito y te voy a aceptar. Así nos despedimos en estudios, degustando un rico helado. Que tengan un buen día. ¡Qué rico!